Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine en la televisión. Estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Hoy te presentamos todos los detalles de la muerte de Donatello en el cómic de las tortugas ninja adolescentes mutantes. Te damos a conocer la sinopsis oficial del Capitán América Civil War y te decimos por qué George R.R. Martin, creador de Game of Thrones, no asistirá a la Comic Con. Además, la posibilidad que existe de que los Cuatro Fantásticos sí utilicen su traje tradicional en la próxima película. La información que estás a punto de escuchar está actualizada hasta el 21 de marzo del 2015. Y DW nos sorprendió esta semana en el número 44 de las Tortugas Ninja porque fallece Donatello. Me entristece decirlo, pero esto es mitología oficial porque fue escrita por Tom Waltz y Kevin Eastman, uno de los co-creadores originales de las Tortugas Ninja. Ellos hicieron esto porque están tratando de aterrizar todas estas nuevas historias hacia la serie original y hay que recordar que las Tortugas tienen más de 30 años de historia creando mitología. El contexto de la muerte de Donnie está en el arco de historia que recibe el nombre de Ataque al Tecnodrome del cómic número 41 al 44. Las Tortugas están tratando de detener a Crank, que intenta terraformar la tierra con el Tecnodrome y para esto tienen que realizar una alianza con Destructor y el Clan del Pie para enfrentarse a un enemigo común. Dejando a Donatello en la base, Destructor ordena a Bebop y a Rocksteady que de verse traicionados por las Tortugas tienen que matar a Donatello, cosa que sucede y aunque éste intenta defenderse con la ayuda de Metalhead, fue insuficiente. Después de leer el cómic no me queda duda alguna de que Donatello está muerto. Se nota en los diálogos de los personajes, en sus expresiones, en la ilustración y lo único que me consuela es que no es la primera vez que este personaje fallece dentro de la mitología. En 1996 sucede algo parecido y Donatello regresa posteriormente como un cyborg y se unen nuevamente sus hermanos a seguir luchando contra la maldad de la ciudad. Vamos a tener que esperar hasta el otro tomo para poder saber qué es lo que en verdad pasó pero definitivamente yo creo que las Tortugas van a tener que seguir adelante sin Doni y me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Tú crees que tuvo una muerte digna? ¿Cuáles son tus comentarios respecto a esto? Y pues si quieres anotar algo muy específico del personaje sería muy padre, ¿no? Sería como una especie de tributo a este personaje que nos ha maravillado e entretenido por generaciones. Déjame tus comentarios aquí abajo. La saga de Game of Thrones específicamente de George R. R. Martin quien es el creador de toda esta mitología quien acaba de avisar que no va a asistir a varias convenciones a lo largo del año específicamente en Zaratoga y también a la Comic Con por el simple motivo que necesita tiempo para terminar su penúltimo y último libro de la saga de Game of Thrones. Esto debido al peligro que existe de que cuando la serie televisiva llegue a su sexta temporada pues ya haya cubierto todos los arcos de historia más importantes de todas las novelas publicadas. Él todavía tiene que escribir lo que es The Winds of Winter, que es el penúltimo libro, y el final de la serie que es A Dream of Spring, porque se menciona también que en esta quinta temporada pues el show ya se va a tomar ciertas libertades creando su propia mitología, matando o dejando vivir a algún otro personaje que no tiene absolutamente nada que ver con la mitología creada por Martin. Él dice que sí tiene voz, de hecho es un asesor muy importante dentro de la serie, pero que es una entre muchas. Así que, ¿cuál es tu opinión? ¿Eres fan de Game of Thrones? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y qué opinas de esto? Déjamelo aquí abajo. Ya es oficial. En dos semanas el Capitán América Civil War empieza su producción y esta película es muy importante para nosotros porque es la introducción de Spider-Man y todas las preguntas pueden ser contestadas. Lo importante es que los hermanos Rousseau regresan para dirigir la película. A continuación te voy a dar una sinopsis oficial de lo que vamos a ver en el Capitán América Civil War. Dándole seguimiento a los eventos de Age of Ultron, los gobiernos colectivos de todo el mundo aprueban un acta para regular a todas aquellas personas que tienen superpoderes. Esto crea cierta polémica dentro del mismo grupo de los Avengers, dividiéndolo en dos fracciones, una liderada por Iron Man y la otra por el Capitán América. Después de esta sinopsis nos damos cuenta que es muy parecido a lo que nosotros leímos en la novela gráfica de Civil War. Entonces, esto me emociona bastante. Hay que recordar que dentro de la película ya está confirmado, obviamente, Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie y Jeremy Renner. Así que vamos a tener que esperar hasta el 6 de mayo del 2016 para poder ver esta película, pero vamos a estar muy atentos para darte cualquier información porque esto va a mejorar día tras día conforme empiece la producción. Déjame tus comentarios. ¿Y ya te decidiste qué Spider-Man quieres? ¿Quieres a Peter Parker o quieres a Mike Morales? También me interesa saber cuál es tu opinión. Déjamelo aquí abajo. Si estamos hablando de Marvel, ¿por qué no hablar de los cuatro fantásticos? El actor Miles Teller acaba de confirmar que vamos a ver los trajes tradicionales del cómic en la película del director John Strang de Los Cuatro Fantásticos y los cito a continuación. Estas son simplemente las versiones betas de los trajes, lo cual es grandioso. Pero sí sería muy extraño si Los Cuatro Fantásticos no usaran los trajes tradicionales. Tienes que usarlos. Es como un servicio. Tienes que darle eso a los fans. De eso se trata todo. Y estas palabras son increíbles. Y con esto termino este video. Claro, hay que recordar que todavía nos faltan unos meses para poder ver esta película. Los Cuatro Fantásticos llega el 7 de agosto de este año. Antes de irme, sí quiero agradecer a todas aquellas personas que nos han dado su suscripción y sobre todo a aquellos que son los embajadores de Tube Radio que nos comparten a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias. Quiero pedir tu ayuda para poder conseguir 50 suscriptores por semana. ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo puedes ser nuestro héroe? Muy sencillo. Comparte el video. Recomiéndanos. Danos tu like. Cualquiera de estas opciones sería algo muy amable de tu parte. Muchísimas gracias. Y si es la primera vez que ves este video, pues suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros. Un verdadero fan de todo esto. Lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que suscríbete. Y recuerda que estás escuchando la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Danos tu like si te gusta lo que estamos haciendo aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.